Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. En esta ocasión les voy a mostrar mis productos de belleza y maquillaje favoritos del mes de julio. Así que si quieren saber cuáles fueron mis consentidos durante este mes, por ejemplo de base, de esmalte de uñas, rubores, labiales, etcétera, etcétera, pues no se me muevan porque comenzamos. Mi primer favorito es la base Dream Wonder Nude de la marca Maybelline. Esta base es nueva en el mercado y me animé a probarla porque precisamente estaba en búsqueda de una base de maquillaje de bajo costo y que fuera ideal para el verano, para el calor, que fuera de preferencia ligera, que tuviera una buena cobertura pero que no se sintiera reseca o que se viera reseca en fotos o en la vida real. Y esto es lo que precisamente encontré en esta base. Al ser con base en agua es súper súper ligera, no se siente pesada en la piel y da un acabado súper súper natural, como de una piel perfecta, porque te cubre en realidad varias imperfecciones y no es que todas. A mí en lo personal siento que me da la cobertura perfecta porque no se ve como si te hubieras puesto una máscara, pero no se te ven imperfecciones. Así que creo que es una base ideal. Lo único que no me gusta tanto de esta base es el aplicador. Mejor dicho, no me gusta para nada. Yo siento que estaría mucho mejor si le hubieran puesto un tipo como de dispensador porque el aplicador que tiene, que es como un palito y una bolita al final, no sé por qué lo hicieron así, pero no es para nada higiénico ni práctico. Así que eso es lo único que pues no me gusta, pero lo que es en sí la fórmula, o sea la base es genial. Y si les interesa que les haga una reseña como que más detallada de esta base, incluso no sé, con un demo de su aplicación y todo esto, pues déjenmelo saber en los comentarios para que lo tomen en cuenta y les haga un video sobre este producto más adelante en el canal. Mi siguiente favorito es un rubor y es el que traigo aplicado el día de hoy. Es de la marca The Balm y se llama Down Boy. Este es un colorete rosa con un subtono ligeramente frío o un poquito lila, podría decirse. Creo que es un colorete bastante natural que va con diferentes looks. Me encanta porque es muy muy fácil de difuminar. No es uno de esos coloretes que sea demasiado pigmentado, que quede uno así como payasito y luego es muy difícil difuminarlo. Este es muy muy fácil de usar. El acabado es mate, pero bastante natural como lo había dicho. Y lo que me gusta mucho también de este colorete es que dura todo el día sin perder su intensidad. Así que se los recomiendo un montón. Down Boy de The Balm. Y a continuación les quiero mostrar dos de mis labiales favoritos durante este mes. Uno ya vieron ustedes varias veces en mis videos anteriores y muchos me preguntaron cuál era el labial que traía puesto. Se llama Sushi Kiss y es de la marca MAC. Tiene un acabado satinado y es un color como naranjita, coralito, podría decirse. No tengo otro color igual en mi colección de labiales y es por eso que me encanta porque es como que muy único. Resalta mucho, sobre todo en las pieles bronceadas. Creo que se ve muy muy lindo. Les voy a dejar el enlace a los videos anteriores donde lo utilicé para que puedan ver cómo se ve ya puesto. Es un color hermoso y es duradero además. Así que si les gusta este tipo de tonos más, no sé, como que más exóticos y a la vez como que muy frescos para el verano, se los recomiendo mucho. Y otro labial que últimamente también me tiene enamorada es el que traigo aplicado hoy en mis labios. Es el Heroine de MAC. Y creo que varios de ustedes ya lo conocen. Es uno de los labiales más famosos de la marca. Es un color morado. Para mí es hermoso. Yo sé que a no todas las personas les va a gustar. A muchas les encanta y a muchas no. Es ese tipo de productos. Pero si les gusta llevar algo como que muy divertido en los labios y a lo mejor resaltar un poco pues ese rasgo en su rostro pues creo que es un labial súper súper divertido. No sé, muy diferente a todo lo demás y que le da un toque como, no sé, como muy chic a un look. Me encanta porque es un labial que no solamente puedo utilizar en otoño ni en invierno sino por ejemplo ahora con looks más veraniegos también lo puedo usar. Así que es por eso que me encanta y pues si son chicas amantes de los labiales sobre todo como que más atrevidos e intensos creo que igual les va a fascinar. Mi siguiente favorito es la paleta de sombras la palette Nude de L'Oréal. De esta paleta estaba pensando en hacerles una reseña así como que bien detallada con swatches y no sé, tal vez agregar un mini tutorial usando estas sombras. Si les interesa que les haga este video déjenme deditos arriba así sé que quieren verlo y se los comparto muy pronto, lo más pronto que pueda. Y lo que les puedo decir ahorita es que esta es una paleta que me gusta mucho porque a pesar de ser del drugstore es una paleta en tonos neutrales y muchas de estas sombras tienen acabado mate que a mí personalmente me encantan las sombras mate así que la he estado utilizando mucho son tonos como que, no sé, como que óptimos para el día a día no son demasiado, no sé, como que llamativos así como el look que traigo hoy sino como que más para el trabajo o para el diario y no sé, me encanta esta paleta así que si quieren que les haga una reseña como que más a profundidad déjenme sus deditos arriba y les compartiré este video más adelante. Mi siguiente favorito también es un producto nuevo en el super es un lápiz para cejas es de la marca Maybelline y se llama Brow Satin y este lápiz me encanta porque tiene dos puntas o dos extremos en un extremo tenemos un lápiz que es como retracti lo cual me encanta porque odio sacarle punta a los delineadores o lápices para cejas y en el otro extremo viene como una esponjita que también es retráctil y al apretarla como que sale un poco de sombra del mismo color del lápiz y lo que esta esponjita hace es como que difuminar todos los trazos que hicimos con el lápiz como para que no se vean demasiado fuertes o marcados y a la vez la sombra lo que hace es como rellenar todos los huequitos que dejamos y fijar el lápiz para que no se mueva en todo el día el concepto a mi me encantó y me encantan también los tonos que manejan creo que son tres tonos diferentes el mío es el Medium Brown y me gusta mucho porque es un lápiz que no es demasiado como duro ven que luego hay unos como lápices para cejas que tienen demasiada cera o no se pero no pintan nada y tiene uno que estar así como quedando 5 mil pasadas y pues eso no está padre o hay otros que en el extremo opuesto pintan demasiado y te dejan así las cejas como de títere y tampoco se ve bonito y este como que es el equilibrio ideal pinta muy bonito pero sin ser demasiado fuerte y deja trazos muy muy naturales si no ha llegado a sus supers yo creo que no tarda en llegar porque ya están empezando a distribuirlo en todos lados así que pues nada se los recomiendo mucho Brow Satin de Maybelline mi siguiente favorito es de la marca E.L.F. originalmente es un blush pero yo lo utilizo más como iluminador de hecho es el iluminador que traigo hoy aplicado me lo puse especialmente para que ustedes vieran y ojalá que se pueda ver el glow tan bonito que da a la piel es un color entre champaña como doradito y un poquito de rosita es hermoso se llama Pinktastic y se los recomiendo mucho si andan en búsqueda de un iluminador que sea de bajo costo pero que tenga un efecto así bien bonito y que no deje las partículas de shimmer pues créanme que es súper súper bello y súper económico así que si tienen a la mano la marca E.L.F. vayan y véanlo porque está divino y a petición de muchas de ustedes voy a finalizar compartiéndoles mis esmaltes de uñas favoritos durante este mes el primero es de la marca Essie se llama Chilato y es un tono como amarillo verdoso y no sé es un tono muy raro porque a pesar de que es como dentro de los rangos de tonos pastel siento que tiene un toque como de neón lo que lo hace así como que bien raro y bien bonito y me encanta para el verano es hermoso les voy a dejar aquí mi nombre de usuario en Instagram por si quieren ver este esmalte ya puesto y todos los que les voy a mostrar pues ahí les dejo mi nombre de usuario ahí pueden ver más fotos de estos esmaltes y el siguiente se llama Funny Face igual es de Essie es un color pues es un rosa así chillón como le digo yo es bastante intenso bastante neón y se ve hermoso sobre todo en las uñas de los pies es divino y el tercero es el que traigo puesto el día de hoy que es como un tono pues un moradito diría yo con un toque de rosita se llama Flowerista y igual les tengo fotos de este esmalte en mi Instagram y para finalizar uno que estuve usando mucho en los últimos videos también lo pueden ver y varias de ustedes me preguntaban cuál esmalte era es de la marca Essence de su línea de esmaltes con acabado gel y este se llama Blue Bubble de Blue y es un color azul como azul bebé azul pastel muy clarito se ve hermoso sobre todo igual en pieles bronceadas como que resalta mucho y se ve súper súper femenino y lo que me encanta de esta nueva fórmula es que se seca rápido y dura mucho en las uñas y pues esos fueron mis esmaltes favoritos durante este mes díganme si quieren que más adelante les siga incluyendo esta categoría de esmaltes dentro de mis favoritos y pues nada chicas esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya dado algunas ideas no olviden dejar like y compartirme en los comentarios cuáles fueron sus productos de belleza favoritos durante julio les agradezco un montón su visita su apoyo sus palabras tan lindas siempre saben que las quiero un montón y espero verlas súper súper pronto con un próximo video cuídense mucho mientras tanto les mando un millón de besitos y nos vemos en la próxima bye